El primero en ingresar al ring es representante del Grupo Tomás de Orencia. Y usted es el mejor y mucho mejor de cada uno de ustedes. Es Matías Camper. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No es ahí tú. No es ahí tú. Usualmente lo que yo hago cuando salgo aquí es pedir este micrófono y recordarles que mi nombre es Matías Camper. Y soy mejor que cada uno de ustedes. Pero, el día de hoy voy a hacer algo un poquito diferente. El día de hoy, de hecho, tengo un asunto que arreglar con cierta persona. Y no, esa persona no se llama Zabaleta. Esta persona tiene el ridículo nombre de Alex Hero. Alex Hero cree que puede venir acá al que una vez fue su ring y decir, regreso, retorno. ¡Apláudanme! Pero la verdad es que este, este ahora es mi ring. Y como ahora este es el ring de Matías Camper. Matías Camper le quiere dar una bienvenida al señor Alex Hero. Así que sin más introducciones, sin más palabras, por favor, todos aplaudan a Alex Hero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es su ex campeón máximo de elegión. Y el día de hoy, regresa después de un año, ¡El Bad Boni Q! ¡El Bad Boni Q! ¡Señor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!